El paratleta potosino José Alberto Arellano señaló que fue un buen año para él, el presente 2019, donde tuvo la oportunidad de participar en diversas competencias nacionales y locales, entre ellas el selectivo panamericano y el correr su primer maratón de la Ciudad de México. Mucha experiencia con las carreras que tuve, el selectivo del panamericano, el abierto mexicano de atletismo en Cuernavaca, mi primer maratón de la Ciudad de México. Tuve altas y bajas, pero yo lo califico muy bueno y esperando el año que viene las competencias a nivel nacional para poder seguir subiendo en el ranking, que es lo que me mantiene en esto. Además señaló cuáles son sus objetivos para el próximo 2020 y regresar de nueva cuenta al maratón de la Ciudad de México así como el Maratón Internacional Tangamanga. Queremos subir en el ranking y bajar los tiempos, nuestra marca personal en las pruebas que tenemos y seguir en el... bueno, tengo la meta personal de correr otra vez el maratón de la Ciudad de México, correr el maratón de San Luis, tener un lugar y en las competencias nacionales tener un buen lugar. Gracias. 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 Gracias.